Amigos, hoy estamos ya muy contentos porque acaba de llegar Aguascalientes, miren nada más, Disneylandia on Ice, así es que está a un lado de Altaria para que vengan ustedes con toda su familia a disfrutar de este espectáculo que dicen, es uno de los más bonitos sobre hielo, y aquí estamos ya toda la prensa porque estamos en la premier, ¿cómo están? Hola a todos, estamos esperando. Venga, super emocional, super emocional, yo vengo de campanita, no se nota el tiempo. Hoy empieza aquí en Aguascalientes, Disneylandia on Ice, no se lo pierdan. Exacto, una magia, ilusión, Disneylandia, los mejores personajes de Disney, patinando sobre hielo, haciendo aprobar, lo van a disfrutar muchísimo. Aquí la prensa presente y les vamos a tener los mejores momentos, poquitos para que vengan. Precios accesibles para toda la familia, tráiganse a los niños y a los pequeñitos también, y los grandes también lo van a disfrutar, van a salir muy contentos. Claro que sí, aquí nos esperamos. A un lado de Altaria. Y ahora, desde este momento, el planeta se tiene un punto de la infancia, y la gracia de los internacionales a las princesas y los trajes muy famosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!